De ellos, de la serie, de la serie, algo que me haya perdido, que no sepa. Yo el Discord no entro todo el tiempo y cuando veo contesto lo que puedo. A ver, esperan que abra el Discord. Ah, tanto el Discord como el otro se tardan a ver. Ah, anda que también. Vale, a ver. A ver, no ha habido mucha comunicación. Un momentito. Está abriendo el Minecraft, eh. Ok, pues no, no hay ninguna novedad importante. Bueno, ahora que se abre el juego, entramos, eh. Hay que conseguir ese maravilloso nuevo templo que estamos haciendo. Hombre, también tengo ganas de volver a entrar un poquito, es al de Banjala. Pero es que no han actualizado el servidor. Entonces, pues, no puedo. No, no puedo entrar. Cuando actualicen el servidor, que ya llevan unos días que se actualizó, ven. Digo, el servidor, el Minecraft, cuando lo actualicen, vamos a ir algunas veces allá. Pero si no, entonces ya se quedó para algún día. Es que, bueno, yo les envié un mensaje a los administradores, a ver si lo actualizaban. Pero si no lo actualizan y no entra nadie, pues, yo sí no puedo entrar. Entonces, no puedo hacer un portal ahí justamente. Sería, ¿no? Abro aquí un portal. Bueno, a ver. Está tardando un poquito, no habéis más en café. Bueno, no hay nada importante. Estoy esperando a que cargue esto. Vamos a entrar, tengo ganas de quitar. Ya, vamos a picar una de las áreas de la mina y a ver lo que sale. Gracias. 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 ahora ahora ya está cargando como que se queda un rato así diciendo entro o no entro ahora sí vámonos parecitos que el main crash main crash yo le digo el main crash porque cuando peta el main crash venga vámonos a jugar jugar and the moon y hay seis personitas bueno vamos a ver cómo va hoy vale pero lo pongo ahí dentro porque si no se calienta vale a ver una hora de los que digo no sé si siri señor ahí yo ya le yo siempre digo siriolo no el señor yolo y que a veces se teletransporta también uy uy qué pasó ahí a qué susto dije pero mira metí muchas florecitas a qué bonito bonito venga vamos a agarrar bien a lo que me había quedado yo los picos en la mano es verdad en verdad me había quedado esto así ya que me había deshecho a no se me ganó a ser el primer paso cuántos picos tengo voy a necesitar más no por qué no por qué no por qué ay qué susto ok qué pasa que tenía esto así vale ahí ya se fue vale vale hostia este señor el señor el señor yo lo es es mejor que goku en el bueno a ver vamos a pensar a hoy lo que nos toca aparte de la mina tengo que pensar bien llevo comida sí llevo picos pero no creo que sean suficiente entonces pero te voy a guardar cosas que no me sirven la cuerda joder con la grava la quito ok la comida la dejo aquí abajo hay necesito más antorchas vale vale creo que me habían sobrado a ver no no tantas no no mi hijo no tenemos tantas mi hijo no tenemos tanto como pensé no y no había guardado otra es verdad vemos no tengo tampoco palos y me va a hacer falta más madera ok vamos a hacer palos vale 20 palos algo es algo para la antorcha necesito aunque sea la mitad de esto vale 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 yo decía que pasó aquí se había apretado mal esto vale con razón no me salían las antorchas disculpen también a ver no es que tenga que hablar todo el rato pero no hablo tanto como otra vez porque todavía la reglante se me está recuperando del resfriado de mierda del aire acondicionado hoy ha hablado con un humorista más o menos conocido en barcelona y le ha pasado lo mismo en el color del aire acondicionado o sea si podemos estar con aire acondicionado pero es que a veces lo ponen tan fuerte exageran más allá de que si hace calor y entras y sales con este calor que está haciendo aquí en barcelona que jode que puede llegar a joder se puede a veces que no te joda pero hay en algún momento por muy fuerte es algo que sea y nos agarró los dos por los huevos y pero bueno ahí vamos a ver déjame pensar me ha sobrado algo de los palos pero dejo estas antochas que pasa para que me equivoqué de botón a ver qué cojones ahora esas se quedan ahí a prensito más palos voy a tener que agarrar estos para hacer palitos bueno 16 no hay problema agarraré un poquito de piedra no de aquí no y de aquí con estos 20 me bastó y me sobró voy a agarrar acá nada más me dejó hacer no te crees ah ya decía yo que no había apretado bien me lo llevo todo porque ya me conozco que mientras trabajemos con piedra se gasta rápido voy a dejar lo que sobra este acá este acá y el carbón que me sobró hay minerales me quedaba carbón no sé si había si todavía tengo estoy tranquilo entonces lo que yo voy a hacer estos 50 los bajo los coloco aquí agarro una buena de piedra porque vamos a fabricar nueva no la pequeñita este está lo meto acá y que se vaya cocinando en la que nosotros vamos a hacer otra cosilla vale ok ok aquí había algo en armas vale todavía están las armas ok comida habrá que ir metiendo otra vez porque ya está un poquito bajos y ya está por ahora nos vamos a trabajar a la mina de rápido un salón más y y espérate un momento y nos subimos un momento espérate así espérate vale vale así y lo demás lo dejo aquí ahí te queda como me pica la nariz madre no sé la pizuli no sé cuáles son las utilidades reales que a mí me puedan servir de verdad es que no sé cuál es la utilidad más importante de la pizuli la pizuli o que se llama esta cosa a ver vamos a ver tinte azul tinte azul ah puedo hacer tinte azul es verdad pero la pregunta el azul como queda muy oscuro en el cristal vale entonces la pizuli tiene una utilidad por el tinte porque por lo demás no y no a ver voy a hacer este este y me lo voy a guardar aquí lo que se me ha olvidado es cómo se hace el tintaje de los cristales se me ha olvidado lo hacía muchísimo en banjala pero como ya lo dejé de hacer se me ha olvidado tendré que consultar de nuevo vámonos espérate vamos a visitar un momento mi cuarto ah no este es el jacuzzi mi jacuzzi sigue eso me da mal yuyo eh como sea una iglesia esas de jehová la quemo la quemo con poderes y la maldigo yo creo en dios pero no creo en esa manera que lo llevan ellos vale mi cuarto está bien el vecino este yo no sé qué le pasó hay una una casa arriba con un palo ahí ahí hay un creeper eh tendrá que ponerle algo arriba para que no se le generen tiene ocupas pero por qué se tiene que poner una iglesia mirada una iglesia de sospechosa ya sé que es del clan mira 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 te pones en el jacuzzi y mira y ves los eso es el amanecer ¿no? poño que parece que venga el sol pa' aquí te ves aquí en el jacuzzi el amanecer ahí donde está lo demás del castillo ves acá el vecino y aquí a la vecina creo que es vecina no estoy seguro todavía tengo que poner aquí algo en las escaleras porque no me gusta como se ve así ya ya pondré es que todavía me falta mucho el templo es mucho por fuera y por dentro mucho vamos a hacernos el AIBO nos vamos a trabajar AIBO AIBO nos vamos a trabajar A ver cuál era el último salón que nos hicimos para saber cuál es el siguiente AIBO 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 este es el último ¿no? vale vale este fue el último que hicimos entonces nos toca el de arriba vamos a ver el de abajo cómo está este ahí está el pato el señor pato el pato de las cuevas hola hola señor pato muy raro ese pato nada más vamos a hacer una pequeña revisión antes de volver a subir decía que hay un agujero vale vamos más abajo a ver cómo está este fue el primero que hicimos uy qué susto vi como una luz rara dije ¿qué es eso? uy ¿y este huecote? qué huecote que es bueno ahora no importa luego ya lo taparé este salón es el que dice un poquito más ancho pero está bien está bien bueno no hay nada importante por ahora en esto nos vamos para arriba vámonos para arriba ay perdón ah dije ¿dónde se fue el pato? vale en este en este vale en este está bien todo ay ¿qué pasó? subete vamos para arriba vale nos toca y un nombre cerca ¿no? vale entonces nos toca el siguiente salón que está después de la curva en esta bajada sería este nos toca este ay perdón un momento es mi imaginación o ya quitaron todos los cubos negros ¿por qué no los veo? ¿verdad? pero será porque los quitaron o porque ajustaron lo del mod no lo sé ellos sabrán vale hoy este salón nos va a costar un poco más porque como tiene esto bueno vamos a ver primero empezaremos por el centro porque hay que darle la forma ven que esto queda un poco deforme voy a quitar primero de aquí el centro y luego vamos haciendo la sala ancha mira ah no no pero aquí sale otra me cago en las piedras negras no no y siguen saliendo no entonces siguen saliendo esto es una mierda estas piedras no las voy a picar porque si eso estoy les apuesto que si lo pico salta el servidor seguro me jodas es que parece que sea un álbum no esto lo dejo así voy a poner aquí un algo voy a poner esto y voy a quitar desde aquí esto parece una mala broma voy a quitar acá vale 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 aquí tengo un problema de agujero voy a tener que ajustarlo mucho esto es que cuando ya no coinciden estas medidas es lo mismo ah no pues que no había nada aquí ya está ahora vale madre mía es que esto de que haya estas cosas negras toca mucho los huevos y me los estoy encontrando mucho en mi mina vamos a poner esto así dicen que le han tapado no sé qué de la mina pero dónde está su mina claro yo no lo sé porque no conozco a todos cómo tiene su mina vale hay que quitar esto hay que quitar esto pero el problema es que aquí no puedo poner piedra porque me jorobaría ahora voy a quitar aquí nada más este será el único lugar que tendrá el agujero raro es que nos ha jorobado la mierda negra que aparezca me obliga a hacer agujeros raros vale lo haré nada más de este tamaño o sea que vamos a picar para allá y vamos a picar vamos a picar eso vamos a picar vamos a picar vamos a abrir un poco más por acá porque si no antes de seguir es que aquí no lo puedo hacer como la manera normal lo hago al tener estos ángulos raros el suelo tengo que hacerlo de otra manera esto gracias a dios las salas no son tan grandes entonces no voy a tener que de cosas más allá de lo que ya veo alguien por ahí a ver si sale algo de mineral bueno porque no estoy teniendo mucha suerte ahora con minerales poder otra vez de cuánta piedra de esta negra hay por aquí esta piedra negra va a ser mi pesadilla y todavía nos falta más para allá porque esto es muy pequeño muy 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 picante de un nombre cercano pero acuérdense que hay una escalera cercana a nuestra mina que bajaba habían abierto un hueco en nuestra mina y tuve entonces yo mi hueco le puse una pared porque cada mina es cada mina yo no quiero que esté abierto y vengan directo a mi casa por debajo hay que me pica la nariz mucho ay no 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 iba a picar otra cosa también el carbón está aquí ahí encontramos carón con cuidado este va a ser difícil a ganar como está por aquí encima voy a poner un poquito de luz aquí luz aquí y otra luz aquí ay madre mía bueno vamos a ver y eso que mi mina es más por debajo de mi casa que otra cosa ahora agarré el carbón pero necesito abrir esto más digo que esta vez esto no va a ir como los otros hay mucha piedra negra y tengo que ir con cuidado poco a poco esto para arriba mejor y bajo todas las herramientas que necesite perdón tengo que dejar el tamaño que hemos hecho las otras más o menos no es muy grande pero sí hay que dejarlo vale un poquito más y ya voy con esos ruidos este bueno pico un pelín más pero ya ya está del tamaño mucha arena ahora sí está saliendo digo mucha tierra aquí aquí muere el tamaño el tamaño aquí muere no lo voy a hacer más grande aquí muere ahora para allá lo tiré yo me asusto dije qué pasó porque se cayó mucha tierra no en este punto mira aquí hay una luz y los veo muy cercanos no lo hago más ancho de este lado porque no sé qué tanto lo vamos a hacer del otro hasta que no lo hasta que no haga cálculos desde el otro lado vale ahora voy a picar para allá para ir conectando y ir vaciando y seguimos ampliando y cuando ya tengamos el salón del tamaño ya está ya veremos terminado hoy acá digo no hostia me asusté pensar que una piedra negra ya me ya me cagué perdón la palabra que ya me cagué es que le tengo miedo pero yo sé que estoy seguro que no está del tamaño el salón que suelo hacer o sea pero por si acaso igualmente ya puede ir para allá cuando está medio oscuro se confunde la piedra negra con la oscuridad de ojo hola nando es bienvenido bienvenido estamos en una de las series que estamos invitados pero recuerdo a todos los nuevos o a todos los que están en este multiverso tenemos nuestro discord y nuestros servidores tanto minecraft berro claro de diferentes temáticas muy guapas medievales y ahora sí coño ya deja de caer ya la grava perdón no esa no es de varias temáticas como si ayudas igual etcétera varios servidores y otros servidores que son de shooter en dentro del disco también encontrarás juegos que te puedes descargar gratuitamente promos códigos de creador un montón de cosas un montón de cosas que vas a poder disfrutar a ver esperarte esperarte que me estoy haciendo aquí el tonto muy bien así que sigamos picando o de con la mierda de la grava ya no tenía que estar gritando como estoy ahora y me enfado no tenía que estar gritando porque me voy a desgastar rápido la voz te tengo que cuidar con lo de las piedras negras repito ya le aquí no hay nada una velita una velita de cumpleaños en el suelo vale 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 carbón eso es bueno carbón es lo que más encuentro eso seguro lo que cuesta más es el maldito hierro y si voy a necesitar me lo llevo luego a lo mejor este trozo también desaparece porque creo que el salón más les digo que tiene seguro que todo ese trozo de que hay por allá hay que desaparecer para el salón o sea que esto esto será suelo entonces aquí lo que voy a hacer es una holandesita no es si por piedra lo que más tengo no jodas voy a necesitar más carne estoy viendo no me he traído mucha colocamos el suelo y seguro que aquí después se va a ampliar a mí la vez ya se está conectando cuidad con la piedra negra repito ojo ya ha llegado todo este lado se tiene que vaciar vale vamos bien vamos bien no lo hacemos como otras veces el picar pero va a salir bien un ruido ruido raro no mi imaginación mi imaginación que escucha no vamos a quitar bueno no importa si todavía nos falta hacer más ancho esto pero no lo vamos a hacer todavía ancho todo ese lado todavía no lo vamos a hacer lo que vamos a quitar es este que sobra de acá pues vamos a quitarlo todo a quitarlo todo lo que sobra de este lado a ver si por este lado también salen más como vamos cargados de carbón 25 oye parece que haya salido mucho pero no salió poco no me urge estar agarrando la piedra ah no llego pero porque sale tanto cobre les voy a enviar una queja minecraft seguro que les importa un carajo les importa un carajo estar actualizando tanto para poner cuatro chorradas ah no pepas o yo pensaba que decía pegas o dije anda el pegaso se estrella y eso que tiene alas vamos a poner aquí y a seguir quitando y no ha salido ni más material bueno como que las las minas estas salieron un poquito mierda por materiales me refiero mucho de materiales que nos sirven y pocos de los que necesitas mira otro de esta cosa negra hago la llamada de telota ya queda menos de este lado solo faltará todo ese lado no, 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 la negra, la negra hostia estuve a punto de darle nos hubiera jorobado ahora el momento es que yo no entiendo por qué sale tanto de esa o qué es eso no, 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 no te me lo ha cap境 trabajo de de minería dicen hombre que hacía en minecraft y su tía me canso de estar haciendo así pero los mineros de verdad madre mía ellos y pobrecitos están saliendo la gente ahora se van a quedar poquitos acá ahora a mira hierro por fin algo y la otra algo salvo venga bueno ya está algo es algo el hierro es lo más escaso aquí ya vemos esto que no queda así hostia cuando empieza a salir esto hostia cuando empieza a salir esto un buen kilómetro desde arriba si una mierda es que sale sale cobre por todas partes si el cobre fuera como el oro sería rico no 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 cuidado la negra la mierda de piedra negra tengo que separarla mira es que es un buen trozo de cabrón hay hay un huevo y no la gallina esa por aquí si no la vi no la vi pasó por detrás de mí ni me enteré la gallina o el pato de la cueva madre mía la gallina o el pato de la pala ah no me asuste que era una piedra de las negras pues el juego es el que hemos estado no está malo pero siento que al principio te hace mucho el trabajo de lo que te pide de misiones yo me pensé que era un poquito diferente a lo que había visto el anuncio y de lo que me habían recomendado el tipo de supervivencia así pero siento que es más por misiones y como que son esa parte la unidad que no me muera pero dicho que el juego sea malo lo vamos a ir jugando un tiempo y si no pues ya lo deja tomar por culo pero miren el bloque todo este mierda está saliendo acá es todo este bloque todo entonces vaya mierda de bloques estos negros que vienen a tocar por culo son los bloques negros del apocalipsis coño con ese ruido de las cuevas según que son ruidos de las cuevas no me gusta no me gusta me asusta voy a bajar las los picos que me faltan ahí carbón no hemos encontrado mucho parecía que había mucho pero no es poco no salió un poco de mierda de carbón que mira esta mierda de bloquetotes ahí 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 bien abultados cabrones ah pero vi más hierro ahí espérate espérate acabo de ver otro no lo había visto nada más esto es tacaños es ni idea cada dos días ahora nos faltará ese lado de la sala y ya por hoy aquí en esta sala ya no haremos más pero lo malo es que me hubiera gustado que me hubiera salido materiales más productivos que toda esta mierda que sale porque por cobre repito es que ni que más sobra aquí sino gracias por la semana me hubiera salido vamos a ver a ver a ver cima si se se pe te si dire le Madre mía, ¿cuánta de esta mierda de tierra o lo que sea? Ah, no, pensé que había visto hierro, perdón A veces verde rojo te engaño Vale Pongo un poco de luz acá y ya está A ver, este está bien Ahora vamos a ver qué tanto nos falta del otro lado de la sala A ver, espérate Pues de primero es otra cosa Voy a marcar el agujero donde está para la bajada de estas escaleras A ver, cuando bajo por aquí Vale, 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 ya veo, ya veo Es esto Así, vale No me tapa, ¿verdad? A la hora de bajar, a ver No ¿Puedo poner otro así? Sí, me deja Vale, uno más, ¿puedo? Ah, sí, pues sí, no me está tapando Pero, claro, el problema es que voy acá Ah, no, sí está bien, está bien Vale Entonces lo que voy a hacer es uno acá A ver, si esto bajo aquí Pues aquí me jode, ¿verdad? Así Este me va a quedar un poco más raro Pero tiene que ir así A ver, así Estas son las que subes por aquí Bajas Y vas por aquí Pam, pam Ah, espérate No, no, espérate, claro Estoy tonto Ya vi lo que está pasando Coño Ya me atasqué yo Claro, claro, claro Ya ve, ya ve, ya ve Espérate, espérate Soy tonto Voy a A ver, voy por acá Me subo acá Vale, esto me molesta Si es verdad que molesta La razón decía que no podía Ya Vale Eh Entonces esto voy a ponerlo así Sí ¿Está? Como esto lo voy a quitar Pues hay espacio Esto así Y así lo dejo De este lado Yo creo que sí lo voy a cerrar No hay problema Así Se queda así Y de ese lado Así Ahora hay que quitar todo eso Vamos a terminar Vamos a terminar este lugar Eh No sé si hacerlo más fondo O nada Un pelín más Y ya está Un poquito más para allá Ya está Mira, hasta sale Mira, hasta yo desde lejos Veo la mierda de la piedra negra Otra vez A ver, vamos a picar Hasta que no aparezca Mira, mira Otra vez Pero está grande esta Me cago en su madre Es que soy Tengo suerte Para encontrar la mierda Vale De aquí ya voy a picar para allá No No me deja Hay otra piedra negra La pico más para allá Ahora pico para allá ¿Eso es negra o no? Es que no veo bien Pero voy a poner una luz Ah, no, no lo es No lo es Me asusta Vale, vale No, no Me había asustado Vale Ok Entonces vamos a poner Una aquí Y otra aquí A picarle para allá Vale Vamos a separar Esta parte negra también A ver cuánta hay De esta mierda Los bloques Madre mía Vale Más o menos No es tan grande este Como otros Pero A ver Voy a quitarlo De abajo Ay ¿Qué hace? Vale Bloques de mierda Que vienen a tocar Los huevos Nada más Vale Mira Tenemos Spider-Man Tenemos Batman Aquí O sea Con los nombres Que usan Tenemos la Liga De la Justicia Y los Vengadores Y los Vengadores Aquí Yo El Hechicero Supremo El Otro El Otro El Spider-Man Madre mía Vale Voy haciendo los agujeros Para allá Para saber Qué tan grande Es la sala Porque no me acuerdo Cuántos kilómetros Lo hice Sí 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 Hay que ver Hay que ver Bien esto Voy a picar Para allá Para quitar Todo este trozo Y la vamos despejando Poco a poco Aquí no me voy a poner Vale Vale Vamos Lo que pasa Que siento Que las minas De cada uno Estamos muy cercanos Unos de otros Vale Vamos quitando Todo esto Para allá Un poquito Espera Espera Que luego No se ve nada Y le voy a dar Algo Que no es Ya he conectado Este otro pedazo Iremos vaciando Vale Poco a poco Vamos vaciando Ay Espérate Aquí Aquí Vamos vaciando Si puse luces No Bueno Más o menos No Como Vale Ey Ya Ay Qué calor Qué calor Mira 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 que hice Bastantes picos El pollo se subió acá Es que lo oigo cerca Cambio por carbón Cambio por carbón Me aceptas cobre Claro que es que cobre lo que más se encuentra y no vale nada Para mí no vale nada Si hasta yo agarré y lo puse en un cofre afuera en la calle Bueno en la calle aquí En uno de los cofres de aquí fuera No 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 mi comida voy si voy a tener que ir a buscarme buscarme no me traje suficiente ah Un momento. Tengo algo invisible dentro de aquí. ¿Qué es esto? Willard Berry Wine. ¿Qué es esto? Objetos. ¿Qué es esto invisible que tengo aquí metido? Y te dicen naturaleza. No sé qué es eso. Lo tiro porque no sé qué es. Y está invisible. Qué raro, ¿no? Qué raro esa cosa invisible. No se lo tiré. No sé qué sea, pero me ocupaba inventario. Sí, voy a tener que volver a subir a buscar más pico y copal. No sé qué sean esas cosas invisibles que me han salido en el inventario. Pero bueno, lo he tirado porque no me sirve de nada. No sé ni lo que es ni me sirve. No sé ni lo que es ni lo que haces. La última. Ya no me quedan más. No, ¿verdad? No. No me va a llegar para acabarme este trozo, ya me falta menos, pero... Ah, es poquito, entonces eso quiere decir que ahora cuando me traiga lo que me falta y lo acabo. Joder, claro es que desgasto mucho cuando cae la grava. Cuando lo hago a piedra normal me dura bastante. Me pica, no sé si es el sudor o qué, pero me pica. Ah, ya no llegó, ya no llegó, perdón, yo seguía picando y no llegó. Bueno, ya me está faltando menos, o sea que con unos pocos picos más y ya estará terminado. Estoy bien, va a estar ahí más para allá, entonces. Bueno, voy a picar para allá un poco. Joder, el cobre, nada más cobre y cobre. Pero esto del cobre les digo que es la culpa de los que diseñan el Minecraft, ¿eh? No tiene nada que ver con los adontes o... Pobre sale en la cantidad que tenga que salir en todos los juegos. Vale, ya no llegó. Se quemó hasta morir. Pero ¿dónde andáis para quemaros tanto? A ver, es que no sé si este ya es el hueco. Ni idea. Voy a perforar un poquito para allá, a estas piedras. Tiene un poquito aquí de luz. Se consigue minando después de la capa cero. Bueno, no sé de qué mineral habrá. Ya no sé si me estoy pasando o no. Del que estoy haciendo del otro lado. A ver. Vale. Eh. Nada más ahí de este material. Que por esta distancia no tengo ni idea si lo estoy haciendo bien. Ahora voy a picar un poco más del otro lado. A ver si se conecta. Ay, qué susto. Bueno, voy a poner luz y me voy a buscar más pico porque ya no tengo. Y de paso me voy a buscar comida, cositas. Vámonos para arriba. Un momento. Arriba. Eso quiere decir que el próximo día que tengamos que hacer sala, nos toca esta. Y creo que ya es la última, ¿eh? Por ahora. Ya lo demás será picar con cuidado para ver si conseguimos más carbón y todo el rollo ese. A ver. Me voy para arriba. Aquí tenía yo algo. Más tengo mierda. Voy a dejar esta mierda acá. Césita. Vale. Oye, no me acuerdo si aquí estuve cocinando algo o no. No, nada más ahí el carbón. Ah, me lo llevo para arriba. Vámonos. Uy. El vecino tenía más animales, ¿no? Ahí. Como que desaparecieron o se los comió. Exacto. Mierda, no tengo más. Bueno, voy a picar a mano. Se me olvidó que esto lo tengo que estar picando. Bueno, a mano. No importa. No los comemos. Vale, vámonos. Vamos a guardar aquí un poquito de esto, un poquito de esto y pam, pam. Lo que cupo. Oye, ya hemos llenado todos, ¿eh? Madre mía. Voy a meter este para que se cocine. Me lo bajo este. Este le vamos a hacer lo que acabamos de... Un poquito de este si me lo llevo. Vale, tengo un problema. Me sobra material de este y no me cabe. Bueno, a ver, a ver, a ver. A lo que vamos. ¿Qué es esto? Bloque de cobre crudo. Pero, ¿de qué sirve? Es que, en serio, ¿de qué sirve? Lo voy a hacer en bloque, pero es que no me sirve de nada. Pero, bueno. A ver, sigamos. Ya me estoy despistando con tonterías. ¿Eso ya está lleno? Sí. Lleno. Ah, pero aquí voy a meter un poco. Ya está lleno. 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 Mierda. No tengo un cofre extra. Así mismo. Aunque sea uno pequeñito. Pequeñito. ¿Dónde estás? Pequeñito. Ay, no, se abre. Ay, no. Mierda. Mal lugar para colocarlo, ¿verdad? Ah, no, espérate. Esto es lo que está en mal lugar. Vamos a quitarlo. Ven para acá. A ti te voy a colocar a Cribi. Ahora sí. Ahora termino de llenar esto aquí. Listo. Ay, qué calor. Joder. Vale, esto acá. Vale. La andecita esta. La vamos a transformar en losa. Andecita, losita. Andecita, losita. Porque todavía nos quedan lugares por asfaltar. Andecita, losita. Uy, qué pasó. Ah, sí, sí, sí. Andecita. ¿Ya está toda? No falta esto. Lo que uno sudan en ese. Mira, este cofre no se ha quedado vacío, pero bueno. Vamos a guardar todo esto aquí. Esto lo guardamos aquí. Minerales. A ver, vamos a guardar esto aquí, aquí. El carbón no es mucho, pero bueno. Vamos a meter este carbón. Ay. Ah, no se puede más. ¿No me deja poner más carbón? Ah, pues bueno. A ver, un momento. No, no se puede. Ah, esto es pedernal. Me estoy equivocando, soy tonto. Aquí está. Me he equivocado el pedernal con el carbón. Este carbón que sobra acá, hasta que lo usemos. Y el hierro ahora lo cocinamos. Que no hay mucho. Ahora lo que necesito es... ...cuatro palitos. A ver si con eso hago algo. Me agarro unas trece de acá. Ay, espera que me equivoqué. Arriba. Ay, no, coño. Está de este lado. Está el pico. Nada más dos, no. Con dos no me acabo eso. Voy a hacer palos. Está bien. Está bien, está bien. Con cuatro no me lo acabo, eh. Con cuatro no me lo acabo, eh. Vamos a ponerlo acá. Mira, me faltó algo por guardar. Ya lo acabo de ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí abajo. Voy a guardar. Este que me ha escorado. Aquí te quedas. Este te guardo acá. Yo creo que para agarrar comida, con que me va a matar algún que otro bicho de ahí fuera. Y ya está. Me da comida. Voy a dejar el huevo. Nada más tengo huevos. No sé de qué sirve. A ver, un momentito. Bueno, a mí me cabe otro cofre. Espérate, me equivoqué. Aquí no es. Lo voy a usar para poner allá. O si tengo que rellenar. Pero si abren, esto si abren. Vale, listo. Hola, ¿qué tal, Netu? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va con lo que estabas haciendo? Ah, vale, vale. Ok. Hostia. Muy bien. A ver, vamos a ver. Este todavía faltará por lleno. Pero ya estamos súper llenos y tenemos poco carbón. Joder, ¿cómo me está picando la nariz ahora? Igualmente, igualmente, igualmente. ¿Dónde está? Estoy aquí por ahora. Cuídate bien y ten cuidado. A ver, a ver. Voy a cazar solo un poquito de comida para que ahora... Pero no, no, yo no tengo suficiente para picar. No, no, voy a hacer más. No, no, entonces necesito la piedra. No tengo mucho hierro, no me la voy a arriesgar. Acá está. Me voy a hacer un poco de picos de piedra y a tomar por culo. Oye, ¿por qué no sale? Ahí está. ¡Hala! Se me fue la mano. Ahora me hice muchas. A mí no importa. No, minerales. No, minerales. No, minerales. No, ¿dónde está la terapia? Voy a guardar unos poquitos y ya casi hemos terminado por hoy la parte de la mina. Me llevo esto y ya está. Con esto lo acabamos. Digo yo, ¿no? Voy a cocinar nada más el hierro que encontré. La tercera te tú. Cocínate, guapo. Así me gusta. Cocínate, nene. Mientras tanto, vamos a ver... ¿Qué va a hacer? Ah, sí, iba a guardar lo que me sobra. Pero primero vamos a hacer con esto, esto. Vamos recolectando el material que vamos a usar para hacer el diseño del templo, pero la parte del edificio central. Ven que nada más está de madera. Todavía hay dos balcones. Todavía hay y no le hemos echado caña, ¿eh? Alrededor ya han visto que ha quedado guapísimo. Bueno, está quedando guapísimo. De piedra, como si fuera una pirámide. Las escaleras, todo el rollo. Lo estoy haciendo muy diferente a la de Van Halen, en ese punto. Pero bueno. A ver, espérense. Perdón, es que con el calor que hace aquí... Es una tocahuevos, ¿eh? Resfriado. Y el calor que hace, no notas qué es la enfermedad o qué es el sudor. O sientes el doble. ¿Qué estoy haciendo? Ah, vale, aquí va. Ok, pues nos vamos a esperar. La madera la guardo. Me refiero a los palitos. Ya está. Listo. Vámonos a terminar lo que nos falta. Solo cazaré dos animalitos de afuera. Ya que con la espada mágica se cocinan instantáneamente. Vámonos para allá. Vamos un momento afuera, antes de ir a la mina. Eh... Espera. Y eso es ruido. Hostia, quedó guapa esa casa del agua. Esa todavía no estaba terminada... ¿Cuándo fue? Ayer, ¿no? Ayer no estaba terminada. Oiga. Le han echado caña. Detrás hay otra cosa que no sé qué sea. Fica toda la cara. Bueno, a ver. Nos falta... Esto va a ir transformado. O sea, va a ir de madera. Pero le faltan cosas. Le faltan... Y todavía no estoy seguro que... Que tengo la cabeza y quiero hacer. Oye, ¿y no hay animalitos? ¿Ahora la mano? ¿Ya no quieren venir los animalitos a hacer comidos? ¿Dónde se fueron? Y ese lado ya siguen construyendo más, eh. ¿Esta casa de madera, de quién será? En serio. Es como que no tiene utilidad. ¿No es un estorbo? O sea, yo voy... Yo a lo mejor le voy a decir... Oye, la casita de madera... ¿De quién es? ¿Se va a quedar así? Porque si no... La quitamos. Porque es un estorbo. Es un estorbo. Me pica la nariz por completo. Oye, ¿y no hay animales aquí sueltos? Qué raro, ¿no? De pronto no hay animales. ¿Por qué? Qué raro, ¿no? A ver, voy a ir por acá. Si siempre hay animales, me refiero. Qué raro, ¿no? A ver, vamos a subirnos por aquí. A ver, vamos a ir a ver acá. Qué bonito, ¿no? Así de las florecitas que puso la vecina. Digo que es vecina porque tiene nombre de... de mujer, no sé. Qué raro, ¿eh? No veo animales. Yo estoy alucinando o desaparecieron de pronto. Todo esto me falta adoquinar, ¿eh? Ya ven que hemos hecho muchas losas. Qué raro, ¿no? Oye, y por aquí es de noche. No es lo más recomendable porque te salen bichos. No veo tampoco animales. Espera, hay uno ahí. Dos. Me los voy a comer. Uy, 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 muchos. Gracias. Jamón. La oveja. Ven para acá. Y tú también. Ya está. Uy, hay como un esqueleto o algo con una... Uy, no, no. Ahora sí apareció un esqueleto allá. Hola, bichos. Me van a ver. Me van a ver, me van a ver. Vas a ver. Hola, bichos. Creeper. Hola, Creeper. Mira, 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 ven. Ven, ven, ven. Toma. Ven, ven, ven. Dale, pólvora. Voy a por ti. Voy a por ti, cabrón. Espera, no puede saltar. Perdona, perdona, es que no pude saltar bien. Me equivoqué de botón. Mira, cerdo. Comida. Gracias. Espera, espera. Cerdito, ven para acá. Ven para acá, cerdito. Jamón, ven acá. Alá, ya tengo comida. Vamos a ver. Cada vez que se responen aquí que hay tanta oscuridad de esta iglesia. Debe ser una iglesia oscura. Oye, ¿qué hay allá arriba? Están construyendo una casa también allá arriba. Cabrón, ven acá. Cabrón, no me estés dando flechazos. Hostia, no, no. No, 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 no. O sea, sí los sé matar, pero me asustan cuando aparecen. Ven a por mí. Venga, venga. Ven a por mí, te doy una cuchillada. Espérate, espérate. Ven a por mí. Ven, ven. Ven a por mí. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? Ven. Ven a por mí. Jódete, te muriste. Y me llevé tu ojito. Tiene un zombie que se va a quemar allá arriba. Hombre, que se va a quemar allá arriba. Le voy a poner una luz acá. Y otra acá. ¿Esto qué es? Una cueva o qué es eso. Otra acá. Ya está. Nada más pongo ahí. No lo hago por el vecino. Pero como me ponga aquí una de Jehová, va a ver, va a ver, va a ver, va a ver, estoy recolectando jamón. ¿Alguno más quiere ser jamonero? Oye, se ve que esa casa, hay dos casas ahí arriba que se va a quedar bonita, ¿eh? Mira, otra oveja. Esa oveja me la llevo yo. Esta sí, esta no. Esta oveja me la llevo yo. A la que cambié la canción. ¡Op! Espérate, ahora que es de día, aprovecho de poner unas velitas navidad. Vale, aquí. Otras por aquí. Vamos por aquí. Otra aquí. ¡Hop! ¡Hop! Otra aquí. ¡Hop! ¡Sáltale! ¡Salta! ¡Chop! ¡Chop! Otra aquí. ¡Chop! 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 ¡Salta! ¡Ole! ¡Salta! Otra aquí. Y una por aquí abajo, obviamente, para que no se responen aquí tampoco. Y tú vas a hacer mi pollo asado. ¡Hala! ¡Eh, cerdito! Ven acá, ven acá. Ven acá. Necesito jamones. Y tú eres el seleccionado de calidad. Eres de calidad. Ya está. Aquí puse unas velitas más. Yo no le llamo a Antoche. Yo le llamo a las velitas. Parecen velas. Esas velas de cumpleaños para soplar. Mira, más pollo. Pollo, pollo, pollo. ¡Kentucky! ¡Hala! ¿Dónde se fue el otro? Vi que había otro y se escapó. Escapó el otro. Escuché. ¿Dónde estás? No te escapes. ¿Dónde estás? No te escapes, cabrón. Te encontras. Te encontras. Ah, pero... Ah, no, es una vaca pequeña. No me sirve. Mira, cerdo. Un cerdo. Cerdo. Ven para acá. Hostia, me caí de más tonta. Cerdo. Ven para acá. Hop, 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 hop. ¿Desapareció? Ah. Ah, estás ahí. Ah, no, no voy a ir hasta allá. Te escapa. Uy, vaca, 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 vaca. Corre. Vaca, 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 vaca. La pequeña no, pero la grande sí. Espera. Oye, primero. Y lo agarré. ¿Dónde estás, vaca? No, 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 no. Te escapo. Te escuché. ¿Dónde estás? Ahí está. Toma. Lo siento, pequeña. Me quedé con tu mamá. Y con tu tío el cerdo. A la venga, vámonos. Con tu tío el cerdo. Suena que esté hablando de una persona. Uy, más poder. Gracias. Ok. Gracias. Vale, listo. Yo creo que ya tengo suficiente para ir trabajando lo que me falta. Oye, ¿y aquí por qué no hay... ¿Qué no hay antorchas? Este helado si yo había puesto. Vecino, vecino, no me dejes las cosas oscuras. Y otra acá. Bueno, ahora, ya está, vámonos. Voy a tener que agarrar un poco más de antorcha. Eh, 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 eh. ¿Vienes cerca de mi propiedad? Eh. ¿Qué hijo de... Se escondió por ahí, cabrón? Cuando tape eso ya veremos si te escondes. Venga, vámonos. Espera, voy a agarrar un poco más de antorchas porque las gasté ahora para poner allá. Ah, ¿dónde las había puesto? Aquí no hay madera. Ya está. No necesito muchas. Para el próximo día que haga mina también voy a necesitar hacer más antorcha. Pero por ahora está bien. Ya voy a guardar las armas, las que me acabo de... Se las acabo de quitar al POS esquelético. Guardo cosas variadas acá. ¿Qué? ¿Ves? Es que aparecen cosas que no sé por qué. Pólvora. ¿Dónde la estoy guardando la pólvora? En armas, ¿verdad? Voy a guardar. Pero me haré también muchas plumas porque con eso se hacen las flechas también, ¿no? Los palos, flechas y pedernal, creo. Algo hace algo eso. Lo guardo aquí. Pero esto está bien. Ahora tengo suficiente esa parte de la comida, nada más que esta parte de la comida la voy a dejar aquí. Tengo suficiente con esto por ahora. El pollo también lo guardo ahí. Vamos a terminar lo que falta de la mina y listo. Ahí. Vámonos. Vamos a terminarnos esa parte que ya tope. Vámonos. Ahí. Venga, a acabarlo. Entonces el calor te hace rascar mucho también. Y no digo por qué se te reseque la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El supremo Teriyaki sin límites. Disculpa que no puedo hablar con mucha potencia porque con lo del resfriado la voz se me ha quedado un poquito... Y apenas me estoy recuperando. Apenas me estoy recuperando con lo que me ha dado. Repito. Fue por una porquería de aire acondicionado. Se me desgastó y me vino este resfriado raro. Por el tema del aire acondicionado de un supermercado que lo subieron demasiado. Y, irónicamente, un compañero que digo que es humorista, que fui a su evento invitado, al que fui del orgullo friki, que es el importante de aquí, Barcelona, le pasó igual. Me dijo de otra tienda, ¿no? No me dijo la misma que yo. Pero, porque vivimos en Barcelona los dos, pero el más lejos. Bueno, creo que... No, él vive... Creo que él vive a las afueras de Barcelona, creo. No estoy seguro. Ha estado peor los otros días, pero ahora medio, ya me voy a ir recuperando. Pero entre el calor, entre el resfriado, que sientes así, sientes el doble de... Que sudas el doble. Porque, ¿sabes que cuando te vienen resfriados así fuerte y te ha venido fiebre, porque me viene un poquito, expulsas los bichos. Y como están aquí, en mi cuerpo dicen, hostia, Metal Dragon, nos está pegando una paliza peor que el Will Smith. Y se quieren salir, se quieren salir. Hablando de salir, ahora quiero algo de entrar. Un poco de la que me queda de pócima azul. Es hidratante, ¿eh? Esta es hidratante. Está buenísima. Y como puedo regular mi refri, el personal que tengo aquí en el estudio, lo tengo que esté frío, pero sin exagerar, porque si no, entonces es peor. Pero estamos a 30 grados aquí, ¿eh? Creo que no ha bajado, a ver. Bueno, casi a 30 grados. Nada más que dentro del estudio hace un... Aquí dentro del estudio hace un poquito más de calor. No, te creo. Tú eras de México, ¿no? Creo, si no estoy mal. O no sé de qué parte eras. Porque me han dicho de Latam que en algunos sitios está haciendo frío. Está haciendo frío. Y dije, o sea, hagamos una cosa. No nos cambiamos de país, pero sí las temperaturas, ¿no? Hacemos aquí. Yo prefiero... Ah, Honduras, perdón. Honduras. Pero bueno, todas esas zonas, varios sitios me han dicho que hace frío, ¿eh? No te creas. No nada más porque se han duras. Y la verdad, sí, sí, ¿eh? Está raro el tiempo. Beba agua. Entrájese. Voy a tomar un poco ahora. ¡Qué delicia! Ah, pues mira, voy a abrir el otro. Un momento, será que no lo puedo sacar. Se me resbala los dedos. ¿No? Ah, no, el que digo yo todavía no lo he puesto. Ese lo he dejado en el refri grande. No lo voy a ir a buscar. Este va a ser agua. Este sí va a ser agua. No, yo no me enojo. El que te enoja es el que pierde, dice. Yo tengo a alguien de mi pasado que se enoja con mucha facilidad por cualquier cosa. Alias el agua. Exacto. Pero sí lo he dicho, les he dicho a los mismos de la serie y todo este rollo, que tienen que mirar esto. Porque esta piedra, cada vez que se le golpea, provoca que el cerebro salte. Y eso no es normal. Yo ya le tengo miedo de golpear esa cosa. Y interfiere mucho. Nada más lo puedes quitar sin que salte el servidor si estás en modo creativo. Ahí lo picas y lo quitas. Pero en modo... Mira, y tengo un pollo que me dejó a alguien acá. Me dejó un pollo de las cavernas. Hola, pollo. A ti este es el único que no me lo como. A ti te dejo en la caverna. No sé si me sirves de algo, pero te quedas ahí. Vamos a seguir picando. Hasta que terminemos la sala. Yo le llamo el pollo de las cavernas del multiverso. Fíjate. No sé si estoy haciendo bien el tamaño. Es que ya casi hemos terminado este. Que creo que lo he hecho más grande. Ahora lo veo. Y si pico para allá... A ver. Ahora sé a ver si lo hice más grande de la cuenta. Estoy seguro que sí. A ver, ahora veo. Hostia, sí lo hice más grande. Bueno, no importa. No es mucho. Lo quito todo y ya está. Y quito lo que falta de aquí. Vale, vale. No es mucho que me haya pasado. No es mucho. O sí. A ver, espérate. Voy a picar para allá. No, no es mucho. No es mucho. Es poquito lo que me pase. Poquito a poquito. Esto lo corregimos rápido. Nada más que las antorchas las pondremos en el suelo. Y ya está. Esteban, el pollo. Esteban, bueno. Yo no le he puesto nombre. O sea, a los dragones y cosas así les pongo nexus. Pero a este nada más le llamo el pollo de las cavernas del multiverso. Y ya está. Un poco largo, pero mira, le queda. Vale, espérate. Emoticonos. Ah, emoticonos. No me he fijado en eso de los emoticonos. De las pocas cosas dentro del tiempo que tengo. No me he fijado en eso de los emoticonos. Fíjate. A ver, voy a picar más para allá hasta que llegue ahí. ¿Cuántos son de acá? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Espera que no lo conté bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Voy a hacer ahí abajo cinco. Y así cuando lo quite ya queda. Emotes. Ah, emotes. Uno, dos, tres, cuatro. Y el último cinco. Ya no más. Vale. Ahora ya quedará. Ahora cuando quite todo ya quedará del tamaño. Pac-Man está en una cama. A mí me importa un cojón, Pac-Mancito, si estás durmiendo. ¿Cuántas veces he dicho yo dormir y pasáis de mí? Ahora os quedáis todos despiertos hasta el año 3000. Y este sí lo hizo un hechicero. Ahora voy a picar para allá y lo conecto. Cuando me atacaban los fantasmas por no dormir y me iba a dormir, ninguno se iba a dormir. Pues ahora, ahora se jodió. Todos despiertos. Con ojeras así de medio metro vais a quedar. A ver. Venga, ya casi lo conectamos ya. Hace un rato hemos empezado antes con un juego que ayer no quiso entrar el servidor. Se llama Oblivion. Oblivion. Coño, con los sonidos de la cueva. Oblivion. Oblivion. No me sale bien el nombre. Pero algo así. Es de supervivencia, de... Sí, casi, casi eso. Las ojeras es la maldición de eso. A ver, ¿qué pasa? ¿Es en serio que todavía no lo... A ver, a ver, a ver si me estoy equivocando lo que conté. A ver, vete para allá. Ah, que todavía no llego. Ah, me había asustado. O sea, que me había equivocado. Ah, ya llegué, ya llegué. Me había asustado. Vamos a poner una acá. Una acá. Ya termina de vaciar lo que pasa. Vamos a ya evitar esto. Y no me ha salido mineral del bueno, eh. En eso sí me enfada mucho. Como que el nuevo lugar está dando menos mineral bueno, eh. Mucho menos. O sea, sí he dado a veces carbón en buena cantidad, pero del hierro ya casi ni me sale. Y bueno, supongo que dicen eso que si perforas más, pues llegarás a otras capas y eso, pero es que ahora hay materiales que no los necesito. Es que mira, 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 es que un montón de cobre, si que fue ayer agarré un montón de cobre y lo dejé en un cofre en la calle. Y les dije, venga, para el que quiera que se lo lleve. Si te vuelves rico con eso, mira, me alegro por ti. Y el cobre es lo que más sobra acá. Ni oro, ni nada de eso. No sé si a lo mejor son las actualizaciones que hace que el mineral ya no salga igual. Pero vaya mierda entonces, perdón la palabra, pero vaya mierda. Hola, no sé qué está en la cama. Pues mira, oso polar a dormir tú solito. Caliéntate tú solo. Es increíble, en este servidor tenemos superhéroes del multiverso. A mí no me digan que no. Normalmente cuando ves en el Minecraft ves nombres que dices, bueno, no identifico de qué son. Pero hay uno que es el Goku, otro es el Spider-Man, otro es el Batman. Hola, Pato. Yo que soy del hechicero. Bueno, a ver, no me he puesto Doctor Strange porque no lo represento a él. Él me representa a mí, el Doctor Strange. Yo soy Metal Dragon. Pero me refiero que el personaje que uso es del hechicero. O sea, digo que aquí hay de todo. Me cago en la madre. A mí que no me digan que esto no es el multiverso. No, en este momento me lo asuda que duerman. Cuando yo necesito dormir en el Minecraft, ninguno quiere dormir. Y ni siquiera cuando hay tres personas cuando he llegado. A veces. Ahora porque hay bastantes. Hola, Pollo. Bueno, es que parece... Un momento. Acabo de escuchar a alguien comiendo. Seguro que es alguno de los líderes que ha venido invisible. Un dios o un líder. Odegetis, ahora eres iniciado vengador en el Team Dragon. Bienvenido... Odegetis... Vale, bienvenido, bienvenido. Pato, si viene alguno de los dioses o de los jefes, porque a veces asustan al aparecer invisibles, muérdele un huevo. Si me dejas un huevo aquí tirado, entenderé que le has mordido el huevo. Ema, muérdele... Hierve un agua... Y haz huevos duros. Que la sal la tengo yo en casa. A ver... Ya, ya, ya vamos vaciando. Ahí ya nos falta cada vez menos. Si quito este, todo este bloquetote, solo nos faltará todo esto. A ver qué tanto es. No es tanto, ¿eh? Como parece. Pero sí nos vamos a tardar un poco. Mira, mira. Mira, mira. ¿Por qué observa uno de esos detalles? Un hechicero lo hizo. Unidos. Kirifib, tres metros, ahora eres iniciado vengador en el Team Dragon. Dejó un huevo. Tenemos testigos de que ha mordido a alguien y sacó el huevo de la persona. Me lo llevo. Ala. Bienvenido... ¿Quién fue que llegó? Kirikiri... Perdona, no sé decir bien tu nombre, disculpa. Pero bienvenido, ¿eh? Bienvenido. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para permitir aquí? Perdona. Esta vez no ha sido ninguno de los mods, ha sido el automático. Y mira qué extrae de esto. Ah, mira, me voy a tomar. Sí, gracias. Es que tengo otra bebida, pero esa no me la quiero tomar porque tiene un poco de alcohol. Y ahora no estoy... Ven que estoy con el medicamento, no puedo. Es una... Es como un vino, un vino tinto con limón del Don Simón. Hasta rima un montón. Pero me la he guardado para tomarlo con calma y cuando ya no tenga que tomar el medicamento. Pero bueno, también el que me costó decir el nombre, también bienvenido. Disfruta. No olvides que tenemos el Discord con un multiverso de juegos que te puedes descargar. Tienda virtual que la estamos estructurando cada vez más. Con códigos en dos empresas ya de juegos. Y jugarías en comunidad en algunos casos. Y tenemos servidores Minecraft. Ya... Y ya tenemos algunos comandos que hemos puesto en el chat. Bueno, no todos los comandos. Los que están escritos en el título, creo que por ahora son esos, son poquitos. Lo más principal. Pero lo que me gusta es que tenemos... Lo que me gusta es que tenemos bastantes servidores tanto en el Minecraft como para otras cosas de juegos. Y aún todavía nos tenemos pendiente la de GTA. Les prometo que la de GTA va a ser un proyecto muy personalizado de ciudad. Va a ser como si estuviéramos en una serie tanto los suscriptores como los... ¿Cómo se llama? Compañeros del medio que vayan a participar. Oye, ten cuidado que te voy a dar un golpe. Nunca te salgas de este lugar porque si no te voy a comer. Porque te voy a confundir y te voy a matar. Bueno, algún día que tengas GTA o sea, desde esto. Yo ahora, por ejemplo, desde que se canceló la serie y... y no he entrado en la otra no he hecho GTA. Pero en breve volveré otra vez. Me tengo que organizar otra vez las agendas porque se me están juntando las series y aparte hay una serie de... también de Minecraft pero de Java que voy a estar una o dos, no sé. Pero ya no más, ¿eh? Ya no más porque... Me gusta el GTA... no tantas cosas. Ya sé que les gusta lo que hago y quieren que estén pero voy a limitar eso porque hay muchas otras cosas que quiero presentarles en el canal. Ya voy a empezar hasta con entrevistas a creadores, a cosplayers y cosas. Ah, sí, bueno, tranquilo, ya nos vemos. Sí, sí, aquí es de noche pero disfruta lo que vayas a hacer o come bien o no sé qué vayas a hacer. Y cuídate mucho. El multiverso es para estar vivo y haciendo travesuras pero de las buenas, no de las malas. Venga, vamos bien, ¿eh? Ya casi, casi, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Ya estamos despejando todo. Ah, pues come rico y para hacerte grande. No me refiero por engordar, ¿eh? Grande, fuerte y poderoso. Más que el Capitán América. Es multiverso la comida. Vale, vale. Nos seguimos viendo. Bueno, viendo, ¿eh? Me sigues viendo en otro momento, perdón. Es como decirle a un ciego ¿Ves? ¿Ves esto? No, entonces no. Ya, ya, cuando va. En otro momento. Bye, bye. Algo pasó. Ah, escuché un ruido raro. Pero voy a comer. Ah, no. Alguien picó un... No, 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 no. Alguien picó. Alguien picó. Alguien picó alguna piedra. Yo no fui esta vez. Y si reaparezco y muero me voy a cagar en algo. Alguien picó una piedra negra. Ahora no fui yo, ¿eh? Ojo. Por eso les dije cuidado, cuidado. Les avisé. Madre mía. Espérate, espérate. Y no tenía un pico en la mano. Vamos a entrar de nuevo. Como aparezca en medio de la piedra me voy a cagar en algo grande. La mierda, la mierda, la mierda. Cerca, ¿eh? Estuvo cerca. Alguien picó, ¿eh? Alguien picó alguna piedra, ¿eh, negra? A ver. Alguien. Alguien picó piedra negra. No la piquen. Salta a hacer ver. Salta a hacer ver. Cabezas de piñón. No piquen a la piedra negra, cabrones. Hostia, corazón estoy mal. Come, come. Corre, 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 corre. Espero, espero que me suba. Vale, estoy bien. Están dominando. Sí, pero tengan cuidado con las piedras negras, coño. Con razón sentí que ya no hacía ruido a la hora de picar. Es que cuando empieza eso es que alguien picó y los últimos segundos que te dejan moverte en el Minecraft. ¿Qué es esto? Tierra fértil. Ay, me asustaste el pollo. Claro, alguien estaba minando y le pegó a la negra. Eso no peo, pero le pegó a la piedra negra y nos envió a todos a tomar por culo. Por fin alguien me entiende. ¿Estás en la cama? No, yo no. Te duermes solito en la cama. Espera, ¿cuántos picos me quedan? Pero voy a guardar esto para allá. Bajo, pico, subo, bajo, bajo y ya está. Ya estamos terminando ya. No le estén jorobando ahora en darle a las piedras negras. Porque esto también me afecta a mi trabajo. Ah, mira, carbón. Ahora encontré carbón. Voy a quitar este carbón, me lo quedo yo. Guau, al menos nos llevamos carbón. Busco equipo. Mira, más carbóncito. Mira, el último trozo es que nos está faltando de piedra y va saliendo carbón. Esto mola. Carbón, sí, pero, digo, hierro no, ¿eh? Bueno, voy a seguir aplicando así. Quito de aquí y después pico allá, ¿no? Esta sí, la pico. A medida que vaya quitando, pues lo agarro. Vámonos. Tres, son las... Bueno, vamos bien. Joder, con la grava otra vez. Ten. Tres, fans. Tres, fans. Me faltó una U, ¿no? Me equivoqué. Los bloques muy negros son los que hacen saltar todo. ¡No piquen! Es que, sí, es que alguien picó. Es que se nota, se nota. Se nota que picaron y por eso volvió a saltar el servidor. ¿Qué racista es el add-on? Sí, pues sí, es racista el add-on. Por eso está tan negro que hace que salte el servidor. Hola, pato. Ah, es que yo le llamo pato. Es que parece un pato. Así cuadrado parece nada más un pato. Y voy así. Y cada... Así los cago más de... De miedo. Perfecto. El carbón... Me va muy bien. Pero el hierro nada. Exacto. Y si estás construyendo algo que te has tardado un rato y de pronto salta eso, también desaparece lo que has construido. Y es una toca de huevo. Oye, ¿por qué me pica tanto la nariz? Es lo que no entiendo hoy. Asi que tengo un calor hoy. Es un poco más esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tu madre también, ¿no? Es broma. Es broma, es broma. Bueno, no sé si lo hizo tu madre también. Eso ya no es todo esto. ¿Dónde? ¿Qué? Un de no sé qué se cayó de un lugar alto. ¿Por qué intentan volar? Venga, vamos bien, vamos bien. Ahora todos quieren dormir, sí, claro, espérate. Voy a enviar todos los huevos que agarré aquí abajo y los voy a enviar a la cama. ¿Y esto? Ah, es el salón de abajo, ¿verdad? Esto, sí, es verdad. Sí, que debió caer. Graba. Claro. Es normal, es normal. Sí, sí. Es este el otro salón, ¿no? El que yo tengo abajo. Sí, sí, ya veo. Sí lo es. Voy a tener que tapar aquí para que quede como suelo. Espérate un momento. Este lo pongo acá. Vamos a tapar. Acá, así. Espérate, me he equivocado. Así, pom, pom, ¿vale? Pom, pom, tapado. Listo. Vámonos acá. Listo. Perdona, Pato, me acabas de asustarlo hace un momento. No llego. No llego. Vale. Vale, vamos a poner un poco más de luz acá. 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 Vamos a tapar bien esto. Bueno, ya falta poco. Ya puedo taparlo bien. Listo. Ya. Supongo que ya no va a salir más. Espero. Vale. Vale, ya casi terminamos. Ya, ya, ya. Ya, ya casi. Ya, ya casi. Por hoy aquí en este salón ya hemos terminado. Digo que en el próximo... Este sería... Hoy estamos a miércoles, ¿no? Bueno, el próximo directo que va a ser el viernes. Haríamos un salón más y seguimos trabajando en el templo cosas. Pero ahora que terminemos este salón, todavía nos da tiempo de hacer cosas aquí. En el templo, ¿eh? En la parte alta, no en estos túneles ni nada. Si conseguimos minerales, bien. Y si no, pues ya la próxima. Ahí, ahí. Y va a picar otra cosa, ¿no? Esto es peor que la TNT, en serio. En el Minecraft, ¿eh? Digo, porque me habían dicho, que no sé si es verdad, que si tú metes mucha TNT a lo bruto y haces explosionar, un servidor puede desactivarse, reiniciar o algo así. Pues esto, esto no necesita explosión para colobarte, ¿eh? Venga, ya casi, ya casi. Ya casi. Hola, pato. Voy con la grava. Ya casi. Ya casi. La costumbre, no debería estar hablando fuerte porque todavía me desgastaría la voz, pero es que es la costumbre. Ay, ya casi, o sea, casi vamos a ir justito de pico. Tenemos justitos, eso seguro. Y no ha salido ningún material interesante. Ah, mira, un huevo. Mira, voy a por el huevo. El huevo de mi compañero. Hostia, hostia, vamos a ir justitos. Ya, ya. Mira, ya, 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 acá vamos, ya acá vamos, ya. Esto ya es la última hilera. Y bueno, no salió mineral acá. Bueno, ya que aquí de, a mí lo que me sale en mis minas, esta cosa negra es como para reventar cuatro servidores. A ver, pato, por hoy he terminado acá, eh. El próximo día el siguiente salón será arriba y creo que ya es el último. Ya lo demás que minemos tendremos que hacerlo con cuidado y ya está. Estoy revisando por si veo algún mineral que no haya visto para picarlo. Aquí no. Y aquí tampoco hay nada. Mucha grava que cae, pero nada de lo demás. Y esto no, no, no sirve. No sirve, no sirve lo malo de esto. No voy a dejar esto así. Y esto. Bueno, pato, ahí te dejo, eh. Cuida de las cuevas. Tú eres el pato mortal. Ya, eh, el próximo día toca despejar todo esto de acá para hacer una sala. Y ya estaríamos en la última. Venga, vamos para arriba. Vaya, se puso a llover y muy nublado. Bueno, a ver, déjame ver. Voy a dejar la mierda acá. Sé que había grava. La grava la dejo aquí. A ver. Andesita hay que subirla. El cobre lo dejo aquí. Y no tengo ni ganas de subirlo. Ni ganas de subirlo. El carbón no hemos sacado mucho. Venga, dejo un pedernal aquí de regalo. Lo demás va a los cofres principales. Vámonos. Venga, vamos acá. A ver, eh, concentración. Eh, hay que guardar acá. No, acá no. Acá. Un montón de pedrolaga. Que no tenemos suficiente carbón para transformar todo. Necesitamos toneladas de carbón aquí. A ver, esto lo guardo aquí. Acá. Andesita. Vamos a transformar la andesita. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos. Vamos. ¿No hay más? No. Vale. Voy a agarrar la andesita y vamos a desfaltar zonas que faltaron alrededor del templo. ¿Vale? Ya sé que se está tardando mucho la transformación de la parte central del templo, pero hasta que no tenga sobrante del material que haremos para los diseños, no vamos a empezar esa última fase. Y aparte después ya, no, la penúltima, porque la última será hacer la semipirámide por encima de cristal del edificio, ¿vale? Pero eso ya, ahí sí vamos a necesitar mucha arena. Mucha arena y carbón. Bueno, los minados no van a ser fáciles, porque todo el carbón se va a destinar para eso. A ver, segundo punto, ¿qué tengo que guardar? Ah, vale, ya sé. No, esto no, me equivoqué. Vale, aquí. Esto aquí. Andesita, espera un momento, un momento. Vale, es esta, es esta. Me bajo todo porque no sé cuánta necesite. A lo mejor me sobra un, cuatro kilos, pero es que no sé cuánto voy a estar y no quiero estar haciendo dobles viajes. Andesita, no, esto es piedra. Ya. No, esto también es piedra. Esto ya la tengo toda, ¿no? Sí. Vale, vale. Voy a guardar mis huevos acá. Aunque suene feo. Voy a guardar mis huevos acá. Vale. La piel esta la vamos a guardar aquí arriba. ¿Dónde estás? El cuero, perdón. Guardo esto aquí. ¿Esto qué es? La grava yo no la quiero acá. Toma por culo. Vale, ya está. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, el carbón. Ahí guardamos carbón. Ah, espérate. Voy a probar, a ver, ahora que estoy acá. Lo que me faltaba. No. Espérate. Vale, a ver. Vale, eh, lo que decía. No, aquí no era. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí no. ¿Plumas? Espérate. ¿Qué necesita para hacer flechas? El palo, palo de esto. Tengo 38, bueno, a ver. Eh, no me acuerdo. A ver. ¿Dónde está aquí? No con flechas. Ay, no, 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 no. ¿Qué se necesita para flechas? A ver. Ah, el pedernal. Vale. No, no, entonces nada más me falta pedernal. Ese tengo de sobra. Voy a agarrar 20. A ver si con eso hago flechas suficientes. Pam. Ah, mira, un buen lote de flechas se hice, ¿eh? Eh, ojo. Ojo, eh, está bien. Me voy a ir de cupido asesino. El hechicero cupido asesino. Voy a guardar estas flechas. Al momento adecuado. Esto no sé qué sea esta mierda. La vamos a tirar. Voy a guardar lo que sobra. Súbete acá. ¿Algo más por aquí? No. Eh, eso, eso. Vale, lo que me ha sobrado de la parte de madera acá. Espera, no. Espérate, a ver, a ver. Si el próximo día vamos a hacer también minado, lo que voy a necesitar es crear. Aparte voy a guardar el hierro. Antorcha. Ah, mira. Parol de hierro. Ah, mira, esto yo nunca, esto nunca lo he fabricado. Ay, me pica la nariz. Claro, pero el problema es que no tenemos mucho hierro, entonces no voy a gastar en esto. Bueno, a ver esto. Vamos. Vamos a guardar lo que sobra. Acá. Este los guardo. Este me lo quedo. 64 y 32 de paquete de velitas. A cumpleaños, para soplar en la noche. Ok, a ver, ya tengo esto. El carbón que me queda lo guardo. Acá, vale. Vamos a ver... ¿Cuánto tengo de carbón? Vale, entonces lo que voy a hacer es agarrar piedra para que me la cocines. Pon, lo que puedas, o todo. Vale, ¿qué me falta? Voy a guardar el hierro. Venga, pues entonces nos vamos afuera para el esfaltado. Venga, vámonos. Fuera para el esfaltado. Y a ver... Ay, 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 ay. A ver. Perdón. Eso. Vámonos. Es que quiero que me sobre hierro para bastantes proyectos. Pero ahora hay poco hierro en el que se encuentra. Venga. Es que no entiendo esa casa que no es de nadie. Es lo que no entiendo. Pero bueno. Yo la quiero que la derrumben, que la destruyan, que la quemen. Que la quemen, perdón. Venga, vamos a esfaltar lo que nos falta. Ay, vámonos para allá. Un momento. Voy a mirar si alguien o no recogió lo que dejé aquí. No, nadie vino a buscar, ¿eh? Es que el cobre es que es una mierda. Es que el cobre es una mierda. Ahí le faltó una antorcha, ¿verdad? Se la voy a colocar. Ahí se la coloco. Bueno, a ver, ¿por dónde tengo que ir? Ah, es por este lado el que tengo que ir. El ojo. ¿Cómo me pica el ojo? Voy a dejar aquí porque si no luego se respawnean cosas feas. Ya está. Así no se respawnean nada. Listo. A lo nuestro. Pero ahí en esa esquina. Ya está. A lo nuestro. Han quitado de este lado el palo, ¿no? ¿Había uno, no? Yo te creo que sí. Pero a ver si terminan esto, de colocar esto. Se ve bonito. En los dos lados. En los dos lados. Que bonito. Una velita acá. Venga, a lo que vamos. Ah, la grava la voy a tirar. La grava la... Pero voy a ponerlo alrededor. Quedaría bonito. Estoy cagando. Bueno, quería ponerlo alrededor, pero bueno. Ah, pues queda bonito así poniendo la grava alrededor. Guau, está guapa esa casa, ¿eh? Así. Cosas clásicas están haciendo. Con cuidado aquí. Hostia, ¿quién me pegó? Un zombie pequeño. Me cago en tu madre. Súbete, súbete, cabrón. Súbete. ¿De dónde salió el mini zombie, eh? Joputa. Ven, zombie. Puta. Ven acá, cabrón. Me pegaste en el... A traición, cabrón. A traición, ¿eh? Ojo. Cabrón. A traición, ¿eh? Te atacan. A tra... Espera, voy a poner más. Voy a poner más grava para que... Te cierra esto. ¿Ven? Ah, esto lo puedo rellenar y quede bien. Al menos la grava servirá de algo interesante. Y como voy a quitar la arena de aquí. ¿De dónde salió ese enano? Ni lo había visto. ¿En serio? Enano zombie de mierda. Qué susto me pegó. Dije, ¿quién me está pegando? No lo veía. Estaba pequeño. Voy a rellenar bien esto. Esto quedó peor. No me queda más grava. Ahora que necesito que tener grava, no hay. Creo que aquí había visto grava, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, es grava. Ahora me va a faltar para hacer lo que quería hacer. Bueno, no importa. Bueno, cuando tenga más grava vengo y tapo. Vale, vengo y tapo. Pero ya que estoy aquí... Me llevo la arena. Cuando venga aquí rellenaré. No hay problema. No hay problema. Ahí ya está. Me llevo la arenita. Hop. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo acá? Chiquito no viene agua, ¿no? Bueno, ahí no vendrá. Ah, vale, sí. Vendrá de acá. Ojo. Ok, ok. No hay problema. Vale, voy. Es que tengo que traer más grava. Hop. Hay que traer más y ya está. Voy a comer aquí un jamoncillo. Bueno, ya me iré llevando. Ahora no me corre prisa. Luego le vengo y lo relleno. Que hay que asfaltarlo bien bonito esto, ¿eh? Es de utilidad para todos. Ah, sí, hay que ir por aquí, es verdad. Nada más que esto me lo guardo arriba. Bajo esto. Subo esto arriba. Bajo esto. Subo este. Ahí. Me tenía que haber traído un pico mejor. Ah, quedó una grava aquí. Espérate, la voy a tirar allá. Ah, pues la pongo ahí y cierro. Mientras no traiga lo que necesite, que tape aquí. Y ya está, que no haya agua. Ya está. Hop. Nada más que voy a hacer una subidita, porque hasta que le traiga lo que falta. Ahí está. O puedo rellenar de tierra, digo, de este tipo de tierra, pero... A ver, voy a quitarla ya un poquito. Y la usamos aquí, de ese lado. Prefiero sacar de ese lado. O sea, que también aquí dejaron un hueco que te cagas. Chicos, que dejáis unos huecos y no lo tapáis bien. Bueno, yo luego aquí vengo y lo rectifico, porque no me gusta ver aquí agujeros que nos podemos caer. Así vamos a lo despistado. Un poquito más de este. Vale, ya está, vámonos para allá. Yo creo que con esto nos llega, ¿eh? Con esto de tierra nos llega de sobra. Vámonos. Corre. Para dejar bien esto. Vale. A ver, espérate, espérate. Voy a quitar la arena que queda, pues me la quiero quedar. Oye, el agua, el agua se me ha olvidado. Súbete, súbete, se me había olvidado. Al quitar esto... Vale, ya está. Sí, es verdad que al quitar esto... Ay. Mierda. Me tenía que haber traído los otros picos. Ya estoy, ya están medio muertos. Seguro que si pico aquí va a venir el agua, ¿verdad? Sí, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Ahí. Ah, es verdad que ese vendrá más agua. No te preocupes, este la atajo yo. No, 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 no. Mmm. Espérate, espérate, papá. Ya está, ya está. Quito lo último y ya está. No. Quieto. Quieto. Déjame ir para allá. Ya, tapo. Ya está. Ya no quito más de acá. Ya lo tapo esto ahora. Esto ya lo tapamos, ya. Tengo por culo. Aquí ya no hay más que hacer. Aquí no hay nada más que ver, como dice la policía. Uy. No, no me llegó. Mierda, voy a quitar más. He errado en mi cálculo. Hostia, voy a tener que ir a buscar un pico más. No me quiero ir sin pico en la mano. Vamos para arriba. Vamos al pico. Vale. Me llevo tres, nada más. Listo. Vámonos para allá. Listo. Listo ya. Ey, ¿qué pasó? Ah, sí, sí, cerré. Sí, cerré. Sí, cerré. Vamos. Ay, caída un poco tonta. Seguro que pronto me atacará un fantasma. Ah, pero aquí vamos a picar, es verdad, caburro. Ya me voy para allá corriendo. Vámonos. Quita un poco de acá, que sobra. Ahí con esta se tapaba. Vamos a quitar un poco más de acá también, a ver de dónde. De aquí. Bien. Bueno, no importa. Creo que con esto ya es bastante, ¿eh? Vámonos para allá. Vale, tapamos esto. Ay, me asustó el caballo este. Hola, caballo. Ya está, ya quedó. Ya quedó esto. Ya quedó. Vale. Ahora vamos a lo que íbamos. Ahora sí. Ya está. Vámonos a lo que íbamos. A espaldar. Me pareció ver algo raro ahí, pero bueno. Ah, no, que aquí van a ir, son... Ah, no, no, no. Esto lo voy a quitar luego y le voy a poner mejor esto. Así, todo así. Mejor que se quede así. Vamos a colocar esto bien. Se queda molón. Yep. Certe. Ay, el otro. Vale. Vale, vale. Vamos colocando. Este sí lo terminaré, eh, cuando lo tenga de este lado. Sí, este sí. El otro no, el otro lo dejo así como un pasillito. Vale, esto por ahora aquí ya no le pongo más porque es que no sé. No sé qué va a pasar aquí. Pero... ¿Qué es esto? Ah, es de la telaraña. Que aparecen cosas raras aquí. Bueno, a ver, nada más que voy a... Si esto lo termino no hay problema, pero aquí sí lo voy a terminar el asfalto a esta línea. Y ya está. Un poquito la antorcha. ¿Qué pasa? Ya está. Eh, eh, no tan... Bueno, así está bien. Está bien. ¿Cuánto queda? Acá. Tú vete. Ay, ¿qué pasó? Uy, se me acabó. Vale. Así. Tenía que haber traído porque sí tenía de estos. Pero bueno, claro, no me acordaba que faltaba este trozo. No me acordaba que le faltaba. Mira, voy a hacerlo hasta acá. Y ya está. Ven, ven. Ven un poco más. Pom, pom, pom. A ver, eh... Aquí queda bien. ¿Dónde termina este? O hasta... No, está bien, está bien acá. Y este lo bajaré así. Pom, pom. Como si hiciera así. Pom, 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 pom. Pom, pom. Y lleno esto de acá. Pom, pom, pom. Bueno, ya sé que puse escalones. No importa. Pom, pom. Y lleno acá. Pom, 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 pom. Pom, pom. Y queda así. Ya está. Y esto le pondré como unos escalones, pero hechos con esta cosa. Pom, pom, pom. Pom, pom. Así. Pom, 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 pom. Así. Pom. ¿No me deja? Así, así. ¿Y aquí me deja? No, aquí no. Aquí no me deja porque está esto, ¿verdad? Y si lo quito... Espérate, con el pico. Lo quitamos. No importa, no importa si se quedó ahí. Y así se queda bien. Ahora, relleno acá. Pom, pom, pom. Pom, pom. Y lo quito también. Espérate, cabrón. Espérate. Ponemos este acá. Y voy a quitar el otro. Este lo quito. Este lo quito. No me importa si se queda ahí. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Pom, pom, pom. Pom. Pom, pom, pom. Y ahí queda. Es que todavía le queda aquí. Pom, 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 pom. 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 No está mal esto Pero que a lo mejor voy a tener que quitar todos estos Y esto lo voy a tener que rellenar así también Así O lo dejo ya, sí Es que todavía no estoy seguro si lo quiero terminar todo así Pero aquí sí lo voy a terminar Esto así, pom Así, un poquito más, pom Otro más acá, pom Y otro más acá, pom Y uno más, ya está, este punto De este lado voy a hacer lo mismo Para que conjunte Así, muy bien Este lado está bien Este es lo que no me gusta Que quede así Un poco más Uno así, está bien Y así Vale Hostia, aquí sí no va a quedar como yo quiero Espérate Hola cerdo Así, así Y así, ¿no? Espera un poquito más Y ya está, ya quedó Este también Esto lo pondremos más plano Porque como que el suelo está desigual Acá le voy a poner así Uy, ya no me quedan Espérate Tengo un montón Como no me va a quedar Vale Un poquito más Un poquito más Así Unas escaleras raras Pero Ay, no, no, no No me equivoco Porque aquí no Vale La voy a comer jamón Vale Digamos Así, vale Este sí Y uno así Ya está Ya quedó Este lado también hay que hacerlo igual Escalonado Pom Pom Así Pom 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 Así Pom 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 Así Muy bien Así Una cosa rara de escaleras Pero pues sirven Y este así Ya está Ya está Me gusta como ha quedado Unas escaleras raras Pero mira Quedan, quedan Uno acá Y ya está Ya quedó Listo Ay, me asustó el caballo ese Y ya está Ya quedó, ya quedó Esto ya no lo quiero tocar más Porque ya no sé ni cómo transformarlo Vale Hemos asfaltado lo que quería asfaltar Vamos para allá Vamos para acá Ah, yo veo que el vecino está muy alto ahí, ¿no? Tiene su subidita aquí Hop, 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 hop Hop, hop, hop Ya no tiene animales, ¿eh? Ni uno ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Se los habrá comido todos? ¿O se los han robado? Yo no lo sé Voy a asfaltar un poquito de este lado Un poquito para acá Ay Interna Fuera Ay, me salió doble Ahí Coño que fue ese ruido Nada más los voy a asfaltar hasta aquí ¿Vale? Aquí queda más bonito A ver Oye, me quedan, ¿eh? O sea que No hay problema Falta, es falta, es falta, es falta Ándale Ándale, salta Al saber que están haciendo los traviesos Es que dice, ándale, salta Aquí vamos a poner un poquito más de escalón Bueno, la plantita esta Que no sirve de nada Ya Y terminamos de asfaltar esto Aquí para esto Bueno, aquí pondremos una luz Para que quede bonito Agárralo Ahora Que quede con la forma de esta subida Ya está Venga, ya casi terminamos Lo que quería hacer Del asfaltado Mira, nos los estamos comiendo, ¿eh? Parece que no, pero sí Listo Ahora vamos a poner bien la luz Porque si no Aquí pondré uno No deja Ah, vale, vale Es por la altura Coño, sal Ahí está Ahora sí Ahora sí me vas a dejar ponerla Ya está Ya está Ya la pusimos Bueno, aquí le pondré una antorcha Porque no Luz Vale, esto ya está Este lado ya está Este le vamos a poner una acá Y otra acá Por aquí veo que no hay mucha luz Le voy a meter algo Que le quede bien ¿Puedo ponerlo acá? No ¿Vale? Así Listo Ya está Oye, con el vecino este que se ha montado ahí algo raro Algo ilegal Vale, aquí Espérate Le voy a meter un poco más Y listo Ya está Ya quedó Ya quedó Ya quedó Vamos a ver Pues ya está Por ahora ya es Esto es lo máximo que quería hacer aquí Vale, esto es lo que íbamos a hacer máximo de esta zona Y aquí pues Pues tal vez le voy a meter asfaltado Porque queda bonito Voy a poner lo que pueda ahora Ya he asfaltado Vale, lo que me quede De este lado De este lado me refiero Nada más que tengo que quitar las hierbas antes Porque ya ven que hace cosas raras Ahí está También el de la tienda que tenga esto bonito Pero voy a poner aquí una antorcha Porque está muy oscuro Y vamos a poner el asfaltado que va a ir acá Vale El cofre no lo voy a quitar No, se queda ahí Le recuerdo Le recuerdo Ay, espérate Ahora pondremos bien las luces Pondremos una acá Vamos bien Vamos bien Me caigo el agua Me caigo el agua Me caigo el agua Muchachos Voy a espantarle todo Para que quede más Más adecuado esto Una luz acá Más adecuado No sé por qué han dejado una cama aquí fuera No tiene mucho sentido Pero se queda ahí Pero se queda ahí Venga Esto como en las ciudades Dejas algo y se esfalta ahí Bueno, pues ahora está acá Ahora voy a terminar el resto de acá Una cama ahí puesta Queda curioso Queda curioso Voy a poner una acá La antorcha Ah, pues ya hay una ahí Una más en la esquina Así Pondremos otro acá De esto Así Queda mejor así Así Queda mejor así Como decía Bandrago Pondré otra acá Así queda mejor Ah, bueno Eso es lo que pone Vale, ya está Taparé un poquito acá Nada más Me está gastando Y ya Y listo Ahí lo dejamos así por ahora Esta parte Ah, pero falta esto Voy a terminar de hacer El bordeado de esto A llenar Uy ¿Cuánto me queda? Todavía Yo creo que voy a ir hasta justo Acá Y vamos a quitar esta Vamos a colapar aquí La luz Vale Así queda en esquinera Y esta Bueno, ya queda bien Quédate ahí Uy, bueno Pondremos una luz acá No hay problema Aunque haya puesto doble Ya está ¿Vale? Vamos a terminar la línea así Que quede en esto Vale Que tenga la forma de esto No necesitamos que La otra cosa Así Muy bien Ponemos ahí la luz Ponemos la otra aquí Así Vale Vamos bien Vamos a hacer todo este lado Para que quede bonito Así En lineal También No me deja Vamos a quitar la luz Ahora vamos a hacerlo así alrededor Para que podamos hacerlo bonito ¡Ay! ¿Dónde está? Agüita, la agüita Que nos mojamos Que nos mojamos el Mohamed Ahí está ¡Pom! Ya le tengo Vale, así ¡Pom! Fuera la hierdita Vale Esquina 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 Y esquina Porque van las luces Por eso Luz 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 Y luz Vale Y rellenemos esto ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! No me deja poner Lo haremos despacio Entonces Me faltó aquí Ahí ¡Pico! ¡Hostia! ¿Cuánto me queda? ¡Una! ¡Hostia! Ya lo justo, justo ¿Eh? Lo justo, justo Para acabar Por ahora Lo más importante Luego ya Faltaremos otros puntos Este lado también En línea Así Así En línea Listo Así Y le ponemos una luz acá Ya está Perfecto Me gusta Y esto lo haremos Líneal también A lo de acá Pero Así En recto Ah, no Está bien así Está bien así Vale Ya está Ya quedó Ya quedó Hombre Ay, perdón Me entró un pelo aquí Eh Yo creo que Un plan sería Construir un puerto también Me gustaría construirles un puerto aquí Cerca del templo Ay, es que tengo como seco Que voy a ver ¿Qué me queda ahora? Vale, era más eso Me sentía raro Bueno Ok Vale, con esto Allora A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Estábamos con esto así, esto así. Mira, aquí como está cerca de esto, me voy a poner esto un poquito bonito. Espera, voy a quitar un momento esta. Como me queda esto, voy a hacerlo así, uno. Y aquí uno, dos, ¿no? Son dos, ¿no? Que puse. Ah, necesito ponerle otro, espera, ahora sí. Y le pongo uno aquí. Pongo otro acá, que me falta. Y ya está, así quedó, un poquito más guapi. ¿Vale? Con la madera quedó así más guapi. No sé quién dejó ese barco. Creo que le voy a, le hacemos como un mini, no un puerto, sino un mini lugar de estacionamiento de barca. Pero el próximo día, en esta hora no. Sí, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Y mi comida? ¿Dónde está? Aquí está. Mira, vacas. Comida, eso es comida para mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Venga para acá. Sí. Pollo también. Voy a empezar a llenar lo que tengo ahora aquí a mano, ¿eh? Así. Y luego ya le quitaré la arena que sobra aquí. Pero esto hay que taparlo, que quedó feísimo. No sé por qué le picaron acá, o qué pasó. ¿No tengo más? No. Bueno, lo olvido por ahora. Pero bueno, ya lo iré tapando, lo iré tapando, porque quedó feísimo eso. Vámonos para acá. Sí, vámonos para acá. ¿Qué iremos haciendo? Vámonos para arriba. Uy. Voy a comer algo. ¿Pero por qué no crecen estos? ¿Por qué no crecen estos árboles? Y lo que no entiendo, voy a tener que taparlo porque no crecen. Qué raro. Qué raro, qué raro. Qué raro. La verdad, sí, sí. Me gusta ese así en el agua, que lo puse así con sus maderas y todo. Esto es acoso. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado que dice que tiene acoso? A ver, ¿cómo está mi caballo? Que no lo he visto. Ah, estás ahí. Vale, guapo. Hola, guapo. ¿Cómo estás? Bien, ¿verdad? Vale, vale. Se queda volando por la magia, ¿eh? Esto es por magia. Esto es magia. Gracias. Polar, ¿de qué clan eres? Del de Bashi. Ah, no, el... Ah, no, el oracle. Ah, si no, le hubiera dado un poquito de comida. Ah, pues si hubieras ido del oracle te hubiera dado comida. Ja, ja, ja. Me río. Me río de ti. Ah, por ir por otro. Por irte en otro lado. Ah, pues entonces ¿por qué pides? Si dicen que te han dado comida, ¿por qué pides? ¿Por qué pides? ¿Qué pides, Neme? De aquí había dejado vacío. Pues vamos arriba, a ver si ya se ha cocinado. Hoy ya son las 9 y 54. En breve ya nos vamos a ir a echarle caña a uno de nuestros servidores. No los de Minecraft, ¿eh? De acción, de los de shooter. A ver, ¿vale? Mátame, mátame. Oye. ¿Por qué lo mataron? De locos, ¿no? Ah, espera, 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 espera. Eh, vale, esto ya está cocinado. Entonces voy a cocinar el cristal que pueda. Pero esto no es nada, ¿eh? Para hacer lo que yo quiero hacer, el último, último proyecto, el cristal, necesitaré un montón. Porque a veces te equivocas y rompes. Vamos a transformar el que falta. A ver, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cerrar aquí. Ya no toca. Voy a darle acá. Voy a darle acá. Voy a darle acá. Voy a transformar esto. Voy a guardarlo. Material procesado de construcción. Será aquí. No, este es el otro, pero. No, 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 no. El otro, el otro. Este. Tengo que rellenar mucho más, porque no sé cuánto voy a necesitar. Entonces dejo este acá, este acá. Al menos hasta la, hasta aquí, llenarlo del de abajo. ¿Vale? Al menos hasta ahí. Después ya veré si me sobra, me falta, lo que sea. Este lo subimos. Este también. Este. Bien. Ok, ya termino esto. Qué pesadilla con, con esta cosa que no sé qué es. La voy a, ¿dónde está? La voy a tirar. Ahí te queda. Qué es eso del mushi y no sé qué, que no se ve nada. Vale. Aquí esto. En comida voy a guardar unas semillas que no se ven. Sí, las semillas. En general vamos a guardar. Esto. Esto lo guardo aquí abajo. Arbusto de valla silvestre. Esto de valla silvestre. Pero a mí no me sale nada de valla silvestre. Lo voy a tirar. No me sirve. Ahí te queda. Vale. No te quiero. Quiero que desaparezca de mi vida. A ver, vamos a ver. La pluma la vamos a guardar acá. Para cuando volvamos a hacer flechas. Ahora tenemos un huevo. Un huevo y el otro. Mira, aquí había granito. Ah, pero esto es de rellenar. Y graba. ¿Qué hace aquí? La graba. Esto es la lana. Lo pondré en material de rellenar. Esto. Me voy a ir de este lado. Aquí. Voy a tirar la graba. Como luego desaparece, la tiro. Y si aparece alguno de los admins, se lo lleva. Materiales de exis. Esto está bien. La parte de madera voy a guardar. Voy a guardar esto. El cartel. Y espérate, estoy pensando. ¿Qué me falta? Ah, sí, ya vi, ya vi. Me falta guardar el hilo. Y ya no se me ocurre nada más que me falte. No, pues no se me ocurre nada más. No, no se me ocurre nada más ahora. Bueno. Bueno, por hoy la parte de la serie ya hemos hecho bastante. ¿Esto qué es? Esto es otra cosa que quiero tirar. Me cago. Otras cosas. Quieto. ¿Dónde está lo que iba a tirar? Aquí. Ya sé. ¿Dónde estás? Sí lo he tirado. No, no lo he tirado. Es que tengo una cosa invisible acá. No sé qué es esto. Pero bueno. Bueno, por hoy ya estaba bien acá, ¿no? Ya el próximo día, que nos toca Minecraft, de esta parte. A ver, los servidores que ustedes tienen, ¿cuándo voy a entrar? Dependerá de cómo voy con la serie. Ustedes pueden entrar. Ya están dados de alta, ya pueden entrar y todo el rollo. Meten las normas y disfruten. Y nos veríamos por allá de vez en cuando, ¿vale? O algunos de los admins. Vale, pues ya. Yo ya estaba aquí por ahora. Hoy no le voy a dar más caña acá. Estuvo bastante bien. Espérate, aquí tengo algo. Un momento, un momento. ¿Qué es esto? No sé qué es esta mierda. Ahí se queda. Me voy para atrás, me voy para atrás. Para que no lo agarre. Para que desaparezca. Me voy y ya. Pues hoy ha estado interesante, ¿eh? No ha estado tan mal. Ya. Ahora sí. No vamos a la siguiente cosa que nos toca, el menino. Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien. Sí, hoy hemos empezado más tarde con la parte de la serie, porque hemos hecho el otro juego. El de... ¿Cómo se escribe? Porque es que yo con él... A veces hay nombre. ¿De dónde está? Pero voy a cerrar esto antes. ¿De dónde está?